Con más de 9 millones y medio de habitantes, el Área Metropolitana de Lima precisa un sistema de transporte eficiente y sostenible que contribuya a dinamizar su desarrollo económico y social. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones está desarrollando un ambicioso plan que abarca una red básica de seis líneas de metro y que ahora recibe un nuevo impulso con la adjudicación al consorcio Nuevo Metro de Lima del concurso para la construcción y explotación de la Línea 2 junto con el ramal al aeropuerto de la Línea 4. La nueva línea dará servicio a más de 600.000 pasajeros al día que ahorrarán hasta 90 minutos en sus tiempos de recorrido y utilizará un sistema de trenes con la más moderna tecnología en seguridad y señalización. Se ha concebido como una moderna línea de metro subterránea para causar un menor impacto en la vida de la ciudad, tanto en la fase de construcción como durante la operación. Y el aprovechamiento del espacio subterráneo supone una verdadera transformación urbana al convertir este espacio en utilizable, además de liberar la superficie para otros usos como zonas verdes. El consorcio Nuevo Metro de Lima propone una sencilla configuración de las estaciones, facilitando los recorridos internos y la accesibilidad de personas con movilidad reducida, además de permitir el cruce seguro de calles a todos los ciudadanos. La calidad y modernidad de la propuesta queda reforzada por los trenes ofertados con los más altos estándares de calidad, seguridad y confort. El consorcio Nuevo Metro de Lima ha movilizado los mejores recursos humanos y materiales de las compañías internacionales que lo integran, aportando toda su experiencia adquirida en el diseño, construcción y explotación de líneas de metro. Ha intervenido en obras tan relevantes como el Metro de Madrid o Barcelona en España, Roma y Milán en Italia, Londres, Copenhague, Nueva York, Panamá, Toronto, Doha, Orria. Este equipo de profesionales, que garantiza la entrega en plazo y en costos, ofrece una solución de calidad que situará el área metropolitana de Lima en la vanguardia del transporte urbano sostenible.